Doctor César Camacho La de Jesús Ponce de Tran Noven senador de la República por Baja California Sur, el licenciado Ricardo Barroso Agramor La de Jesús Ponce de Tran Amigas y amigos Respetadas y respetados compañeros Vamos a ganar el 7 de junio Claro que vamos a ganar Esta es una buena oportunidad para dar las gracias y reconocer a quienes han hecho bien su trabajo Por eso, un aplauso y una felicitación a Ricardo Barroso y a Lucía González Aquí lo que nos sobra es gente valiosa Es gente en la que podamos depositar esperanza Por eso, tengo la fortuna de gozar de la amistad de quienes sostentan cargos públicos en Baja California Sur Y les puedo decir que me siento orgulloso de su militancia y de sus resultados Pero requisito, condición indispensable para que ganemos Es que nos mantengamos unidos Este es un partido de gente libre Podemos pensar como queramos Mientras que al final del camino nos pongamos de acuerdo Porque primero está Baja California y México completo, la patria de todos El PRI nacional viene gustoso A Baja California Sur Primero, a expresarle gratitud y reconocimiento a la militancia Y viene a impulsar el fortalecimiento partidario Porque al rendir protesta se hace una especie de juramento laico Libremente asumimos compromisos Mientras sea por el partido Como un vehículo y un instrumento para servirle a Baja California Sur Tenemos que conformar cinco planillas de ayuntamientos Dieciséis candidaturas al Congreso local Las dos diputaciones federales Y por supuesto, la gubernatura a un estado joven A un estado joven Y por Jesús, también es la patria Y patria significa la tierra de nuestros padres Esa que irremediablemente lo será de nuestros hijos Por ellos hay que trabajar El PRI es el instrumento para hacer política Pero lo excelso, lo que está hasta arriba Es Baja California Sur Y México completo ¡Que viva el PRI de Baja California Sur!